Este es un breve ejemplo de aplicación de la biblioteca de Python Manning para explicar brevemente el teorema de Pitágoras. Aquí tenemos un triángulo rectángulo que tiene su ángulo recto, ya se formó el triángulo y sus lados que son los catetos y la hipotenusa. La suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Y eso se puede despejar. Eso sería todo. Gracias.